Delante de ti hay diferentes puertas Detrás de cada una de ellas hay un recuerdo de tu infancia Un recuerdo triste de tu infancia Cuando abras esa puerta vas a revivir ese momento Y me lo vas a contar Yo voy a contar del 1 al 3 Y cuando llegue a 3 Abrirás esa puerta y revivirás ese recuerdo Te acercas a esa puerta Y tomas con tu mano la perilla 1 Comienzas a girar la perilla 2 Y abres esa puerta 3 Estás en ese recuerdo Estás en ese recuerdo Y me lo cuentas Que es lo que ves Veo Veo una mesa Una mesa Veo Veo a mi mamá Ajá Y veo Que son todos mis hermanos Ajá Alrededor Y yo estoy sentada en una cama Ajá Y mi papá Y mi papá le quiere pegar a mi mamá Ajá Y mi mamá corre alrededor de esa mesa Ajá Y mi papá trae unas tijeras Ajá Trae unas tijeras en la mano Sí Mi mamá corre alrededor de la mesa Ajá Mis hermanos lloran ¿Qué edad tenías tú allí? No sé Estoy chiquita Ajá Y a mi papá se le cae una puerta en el pie Ajá De un Como Un lavado Ajá Y se detiene Y se detiene Y Y mi mamá Abre la puerta Y nos saca a todos para el patio Sí Y mi papá cierra la puerta Y a mi me agarra mi hermana los brazos Ajá Y nos salimos todos para afuera Y está oscuro Ajá Y hace frío Sí ¿Y tu mamá dónde está? Sí Con nosotros Está ahí afuera con ustedes Afuera Digo Ok ¿Sabes por qué Tu papá quería lastimar a tu mamá? No Sea lo que fuera Era una tontería Era una tontería estar correteando a tu mamá Con unas tijeras en la mano Tú estabas muy chiquita Y a ti te dio miedo eso Sí Y ninguno de tus hermanos podía hacer nada Todos estaban chiquitos Sí Sí Ok ¿Sientes a tu papá Por allí? No ¿No sientes la esencia de tu mamá? Él se quedó adentro Él se quedó adentro Ok Quedó adentro de la casa Y puedes sentir la esencia de tu papá En el momento que lo recuerdas ¿Puedes sentir su esencia? No Ok Muy bien Te gustaría Que Ese recuerdo Ese Sentimiento de miedo Que tuviste Junto con tu mamá Y tus hermanos Te gustaría que me lo llevara Te gustaría que lo retirara De De tu corazón Y de tu mente Yo aquí Yo tengo un saquito Un saco especial Donde Toda la gente que no quiere Sentimientos feos y tristes Yo me los llevo Y los guardo Y los tiro Porque esta bolsa es especial Y transmuta Todos esos sentimientos feos Los transmuta Y luego tú pones En ese lugar Sentimientos bonitos Te gustaría que me llevara Esos sentimientos feos De ese momento Sí Muy bien Entonces Guarda En saquitos En tu corazón Y en tu mente Ese momento Ese momento feo Dime cuando Estés lista Y yo me los voy a llevar Y ya no los vas a tener Me los vas a entregar Todos Guardalos Amontonalos todos Y cuando estés lista Me dices Y yo los retiro Me los voy a llevar 1, 2, 3 Vámonos Fuera Vámonos Muy bien Ahora pon En tu corazón Y en tu mente Un recuerdo El que tú escojas Que sea bonito Para que sale Sane ese recuerdo ¿Qué recuerdo bonito Puedes poner ahí? ¿De lo que tú quieras? Puede ser de tu papá De tu mamá De tus hermanos De tu familia De tu bebé Lo que tú quieras El recuerdo bonito Que tú quieras De mi hijo ¿De tu hija? Perfecto Eso va a sanar Todos esos recuerdos feos Ponlos Ponlos Pon los recuerdos Bonitos Ese recuerdo bonito Con tu hija Ponlo Ahí Del lugar que sacaste Los sentimientos feos Ahí vas a poner Este sentimiento bonito Como si fuera Una lucecita Que va A curar Esas heridas Me dices Cuando lo hayas hecho Ya Muy bien Perfecto Ahora Vamos a otro recuerdo Otro recuerdo Que haya sido triste Que te haya marcado A ti Que te haya hecho Sentirte sola O triste Un recuerdo Que te haya marcado Voy a contar Del 1 al 3 Y vas a ir A ese momento Muy profundo Muy profundo 1 2 3 Estás en ese recuerdo Estás en ese recuerdo Y me lo cuentas Llega mi papá Llega tu papá Que me hablan Que habla Y me dice que Que vayamos a buscar A mi hermano Rafa Ajá Y Y agarra el cinto Ajá Y vamos a Salimos a buscarlo Por la calle Ajá Y mi hermano está Arriba En las escaleras Arriba Ajá Porque sabe Que mi papá Le va a pegar Afuera De tu casa O en En la misma casa En mi casa Hay unas escaleras Y ahí está él Escondido Sí Ok Sí Y que hizo Y yo lo veo Ajá ¿Qué hizo Rafa? Sí ¿Qué hizo Rafa? Él para Que su papá Le quiera pegar Es que baila Es que A él le gusta Balar en breakdance Ajá Y se junta Con sus amigos Ajá Se junta Con sus amigos Del barrio A bailar Y a mi papá No le gusta No le gusta Que baile No O no le gusta Que se junta Con sus amigos Son malos amigos ¿Tú cómo los ves? No Son buenos O sea No son Yo los conozco Tú los conoces No los ves Que sean Eh Drogadictos O alcohólicos O alcohólicos O rateros No No Pero eso es lo que piensa Eso es lo que piensa Tu papá Sí O a él Ni le importa Él no quiere que se junte Con nadie Tu hermano Yo creo que es eso Ok Muy bien ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi papá No nos deja salir Ok ¿Qué edad tenía tu hermano allí? Chapa Chapa tiene No Como catorce años Catorce años Ajá Y tú eras más chiquita Sí Ya tengo como Como cio doce Ok Y entonces Y tu papá ¿Para qué te pedía a ti Que lo fueran a buscar? No sé No podía irlo a buscar él No sé ¿Por qué? No sé Ok No me habló Y me agarró la mano Y ya que lo encontraron ¿Qué pasó? No No lo encontramos Yo sabía que Rafa Estaba arriba En esas escaleras Pero no dijiste nada Y No Yo lo vi Pero yo no quería Que un papá le quedara Ajá Y no dijiste nada No Y nos fuimos Caminando por Casi todo el barrio Buscándose Ajá Pero como no lo encontramos Nos regresamos a la casa ¿Y luego? Y mi mamá ya estaba Dentro de la casa Y mi papá no lo vio Y ya no le pego Muy bien Tú querías mucho Vea ese momento Vea ese momento En el que está ahí tu papá contigo Ahí a un lado tuyo Igual Y te tomó de las manos Me dices ¿Estás en ese momento? Sí ¿Te gustaría ¿Te gustaría que pudiera platicar con tu papá A través de ti? Sí Muy bien Muy bien Concéntrate en tu papá Pídele que se exprese a través de ti A él solamente le vas a prestar Tu voz Tu voz Para que hable a través de ti Concéntrate en él En su esencia En él Voy a contar del 1 al 3 Y voy a platicar directamente con tu papá Voy a chasquear mis dedos Y vamos a hacer un cambio De personalidad Solamente Le vas a prestar tu voz A tu papá ¿Ok? Deja que las cosas fluyan ¿Ok? Sí Muy bien Uno Sí Dos Tres Cambio Buenas noches Señor Pedro ¿Cómo está? Hola Señor Pedro Oiga Que andaba buscando A su hijo Rafael ¿Qué le hizo? Para quererlo regañar Para quererle pegar Le abrí y no venía Ajá ¿Y luego? Ya no No me gusta Que no me descan ¿Y por eso le quería pegar Nada más? Porque sabía que se andaba juntando Allá bailando Con sus amigos ¿Y qué le molesta De que vaya Y que baile Allá con sus amigos? ¿Qué tiene de malo? No Eso lo debe de decir ¿Por qué señor? Porque Día noche ¿Qué horas eran Más o menos? Noche Y hasta oscuro Ajá Yo les he dicho Que ya cuando Estas oscurezcas Se meten ¿Y de qué manera Usted se lo pide? ¿Se los pide de buena manera O se los pide De muy mala manera? Porque si usted Se lo pide De muy mala manera Pues obviamente Ellos Pues se van a sentir mal Ellos no se van a sentir A gusto con usted Y hasta probablemente No le van a hacer caso Yo se los pido Como siempre Se los pido Como me enseñaron ¿Cómo se le enseñaron A usted? Quizá que tenían Que obedecer Órdenes Y los papás Dan órdenes Los papás Dan órdenes Y los hijos Tienen que obedecer Ajá Así le enseñaron A usted Y ellos no me obedecen Y eso Usted lo desespera Y por eso Se agarra A darles de golpes A ellos Sí Bueno eso es Por un lado Sus hijos Por otro lado Su esposa Usted también Le golpeaba Su esposa ¿Por qué golpeaba? Su esposa? No No la golpeaba No la golpeaba Pero ahorita Ahorita Margarita Me estaba contando Me estaba contando Que usted la correteaba Con unas tijeras Cuando ella estaba chiquita Porque me hizo enojar Ajá Y qué Y qué pensaba hacer Pensaba hacer Me hizo enojar Y luego Pensaba hacer manualidades Pensaba hacer manualidades Con las tijeras ¿O qué? Eso es lo que Le asustó Y asustó A toda la familia De la manera Más Estúpida Que se le pudo Ocurrir a usted Es una lástima Que usted haya vivido No te ¿Perdón? No pienso en esos momentos No, yo sé que no piensa En esos momentos Me sube el corazón Sí, lo entiendo Porque Corretear A una persona Con unas tijeras En la mano Eso es Signo De que De que A lo mejor Una neurona Es la que tiene En la cabeza Y esa es la que le hace Mover las piernas Para corretear Pero Eso no es No es signo De inteligencia Digo Discúlpeme Que se lo diga Es lo que yo vi Eso es lo que usted Vio En En su infancia Sí Es triste Que Mi papá golpeaba Mucho A mi mamá Ajá O sea Su papá Sí golpeaba A su mamá Usted no golpeaba A su esposa No O la llegó a golpear No 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 Solo le daba Una cachetada Solamente eso Sí Y eso Y eso no es golpear Pero nada más Fue una vieja Ok ¿Y qué hizo Y qué hizo ella Para merecerse la cachetada ¿Le puso el cuerno? No ¿Aventó algún niño Aventó algún niño De usted a A la basura? No Pero no No hace lo que yo le pido Lo que yo le digo ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿O qué no hizo En esa ocasión? No me planchó bien el pantalón Miren nomás Otra Perdóneme Otra estupidez Para agarrar de pretexto Para pegarle A una A una mujer Usted Bueno A lo mejor Ya En sus En sus Tiempos Había box ¿A usted le gustaba el box? Sí A mí también me encanta ¿Alguna vez Practicó box? No No verdad Porque los madrazos Están buenos ¿A usted le daba miedo Que le dieran un golpe A usted? No Nunca me ha gustado pelear Nunca le ha gustado pelear Pero entonces Usted me está dando Indicios De que si le gusta Golpear A gente Indefensa O a gente Que no le puede Regresar un golpe ¿Por qué nunca se subió Un ring A darse de topes Con alguien Que si supiera Señor Pedro Porque nunca se subió Señor Pedro No le gusta pelear No le gusta pelear Pero si le gusta Pegarle A su esposa Porque no le planchó Bien A su niño Porque está bailando En la calle Mire ¿Por qué se encuentra ¿Qué hay alrededor? Nada ¿No hay nada? No ¿Hay luz? O se ve todo negro Está oscuro Está oscuro Está oscuro ahí ¿Y cómo Y cómo se siente Al estar allí? Mal Pues mire Para toda acción Hay una reacción Y tengo que decirle Que Todos esos actos Negativos Que usted realizó Estando en vida Se ven reflejados Ahora En el estado Espiritual En el que usted Se encuentra ¿Usted cómo Se ve a sí mismo? ¿Usted puede Ver su cuerpo? ¿Puede ver Sus brazos? ¿Sus manos? No No las puede ver Entonces no puede ver Más allá de su nariz Probablemente No Es todo oscuro Es todo oscuro En ese lugar Donde está Mire señor Como le digo Los actos Que usted realizó Estando en vida Lo llevaron Al lugar En el que está Usted ahorita ¿De qué manera Murió usted? ¿Se acuerda? Tiene diabetes Diabetes Es una enfermedad Que le da A muchas personas Pues bueno Que también Que tienen sobrepeso Pero también Esas personas Son muy corajudas Y usted era Una persona corajuda ¿Se murió Por un coraje? No No Pero me imagino Que ayudó mucho Esos corajes Que usted tenía O que hacía Aquí Mire Yo estoy aquí Para que usted Comprenda lo que hizo Y tratar de ayudarle A usted En la situación En la que está Pero solamente Usted puede ayudarse A sí mismo ¿Usted conoce O ha escuchado Hablar Acerca del paraíso? De la fuente Yo no creo En el paraíso No cree En el paraíso No cree Cree en el infierno En lo negativo Pero no en lo positivo Esto es Esto es señor Porque Porque Usted Su vida Tuvo muchas experiencias Negativas Y Muy probablemente Usted no conoció De buena manera Lo que era el amor Pero si usted Quiere Lo podemos ayudar Si usted no quiere No lo vamos a poder ayudar Le gustaría saber Cómo Podemos Cómo puede ayudarse A usted mismo A estar en un mejor lugar Bueno En primera instancia Tiene la intención De hacerlo Y me lo acaba de decir En segunda instancia Tiene que pedir perdón A su familia A su esposa A sus hijos Por haberlos maltratado Y haberlos tratado mal Ok Bueno entonces Pídales perdón Ellos los están Escuchando A usted Perdón La verdad No lo siento Convencido No lo siento Convencido Pedro No sé Yo siento Que hice Lo mejor Que puedo A lo mejor A lo mejor No era la manera Pero Era la única manera Que yo conocía Pero Claro que los quería Margarita Claro que les pido Perdón Margarita La está Escuchando A usted Le quisiera Pedir perdón A Margarita Por haberle Hecho algo En algún Momento De su vida Si Hable con ella Ella la está Escuchando A usted Perdón A mi hijo Pero yo te he asustado Y a mi me daba gracia Y tú te he asustado De mi hijo Perdóname Por hacer Te he asustado Ahora permítame Preguntarle A Margarita A ver Si lo perdona A usted Voy a contar Del 1 al 3 Y hablo Directamente Con Margarita 1 2 3 Cambio Margarita Escuchaste A tu papá Que te está Pidiendo Perdón Lo perdonarías Si Yo lo perdoné Hace mucho tiempo Muy bien Muy probablemente Cometió Muchas tonterías Muchas Aparte Aparte De las que nos dijo Muchas otras Más Pero si guardas Eso en tu corazón Eso Eso sentimiento negativo Eso sentimiento negativo Te va a hacer ahí una bola Muy fea Oscura Y lo mejor pues es Es lo que estás haciendo Lo mejor es perdonar Para que ese bloqueo Se libere Y ya no haya Ningún resentimiento Sentimiento negativo Entonces Si perdonas A tu papá Si Cualquier resentimiento Coraje Que le tuvieras A tu papá Me lo llevo De tu corazón Y de tu mente Si Me dices Cuando los tengas Todos Y me los voy a llevar De tu corazón Y de tu mente Uno Dos Tres Fuera Vámonos Muy bien Déjame platicar Con tu papá Otra vez Uno Dos Tres Cambio Señor Pedro Pues si Su hija Margarita Si lo perdona Si puedo escucharla Si Pídale perdón A su esposa Por haberla tratado Mal Tanto tiempo Perdóname Perdóname viejo Perdóname Perdóname Si sabes que Que los celos no se dan Perdóname Yo sé que eres una buena mujer Yo sé que eres una buena mujer Pero no podía controlarme Perdóname Cualquier coraje Cualquier coraje Muy bien Cualquier coraje Y resentimiento Que usted sintiera Y esa culpa Que usted sentía Por haber tratado mal A su familia Le gustaría Le gustaría que se la retirara De su corazón Si Ok Guarde todo Toda esa culpabilidad Por haber hecho esas cosas malas Ese remordimiento Está bien que lo sienta Porque eso Es acto de que usted Se da cuenta De que hizo algo malo Pero me voy a llevar Todos esos sentimientos negativos Todos esos resentimientos Esos corajes Que haya tenido Para usted Para con sus papás Por haberlo tratado mal A usted Me los voy a llevar Todos De un jalón Usted guarde Todos esos resentimientos Que haya tenido Con sus padres Esos momentos malos Toda su culpa Todos los momentos malos Que usted ocasionó A su familia Me los voy a llevar Y solamente vamos a dejar Sentimientos bonitos Y recuerdos bonitos Me avisa Cuando esté listo Y me voy a llevar De su corazón Y de su mente Todos esos recuerdos feos Me avisa Cuando esté listo Me los llevo Uno Dos Tres Fuera Vámonos No los necesita Oiga Tiene muchos Déjenme quitarle más Uno Dos Tres Fuera Vámonos 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 Fuera Muy bien Ya jale todo eso Todo eso negativo Que tenía Ahora Ponga En esos huequitos Que quedaron Ponga Recuerdos Bellos Que tenga Estoy seguro Que tiene Ponga recuerdos Bonitos De amor En familia Algo Algo que usted Sienta que fue algo Muy bonito Que salen Que salen Esas heridas Muy bien Que puso Cuando nacieron Muy bien Muy bien Es un buen Recuerdo Muy bonito Muy bien Ahora Margarita Le va a ayudar A usted A trascender Abrirá un portal De luz Y usted va a poder ir Hacia ese lugar Que usted no conoce Pero que es mucho mejor Que el lugar En el que está Delante de usted Está abriendo Un portal Y precisamente Se está viendo Puede ver Ese portal Veo una luz A mi lado Izquierdo Ajá Nunca la había visto Bueno Ahora Que usted Hizo ese trabajo De perdón Tiene la capacidad De ver Esa luz Que estaba ya ahí Que no podía ver Porque no había perdonado Pero ahora usted Puede trascender Le gustaría Ir Hacia la luz Y desde ese lugar Va a poder cuidar Sanar A su familia Muy bien Aproveche Y vaya Hacia esa luz Y dígame Que es lo que ve Que es lo que está pasando Mucha luz Ajá Mucha luz Hay alguien Que lo reciba allí No había nada ¿A quién? No No ve a nadie No ve a nadie Muy bien Pero ve a luz Ve mucha luz Pero ve mucha luz Perfecto Pues vaya hacia la luz Entonces Aproveche que ese portal Lo abrió su hija Para usted Para que usted Pueda Pueda trascender Sí Cuídese mucho Señor Pedro Le mando muchas bendiciones Que Dios lo bendiga Gracias De nada Bye Me regreso con Margarita Uno Dos Tres Cambio Margarita Sí Puedes ver a tu papá Me dice si se fue ya Está en el portal Ya Ya Muy bien Despídete de tu papá Dile las últimas palabras Para que él se pueda Se pueda ir por allí Adiós papá Siempre lo quise mucho Yo voy a estar bien Adiós papá Muy bien Me dices cuándo ya se haya ido Ya Muy bien Perfecto Excelente Margarita Bueno Ahora Vamos Margarita Por favor A un momento De tu vida Puede ser de esta vida O una vida pasada En el cual Nació El miedo Al mar A mucha agua Vamos a ese momento Ve a ese momento Fuente De ese miedo Voy a contar Del uno al tres Y vas a ir a ese momento Uno Dos Tres Estás en ese momento Estás en ese momento Estás en ese recuerdo Y me lo cuentas Estoy en un Tobogán Ajá Y me avientan Ajá Me avientan Y caigo al agua Pero yo no sé nadar ¿Qué edad tenías? Ajá Toco chica Siento frío Ajá Tenía Once años Once años Sí Muy bien Y luego ¿Y luego qué pasa? Y ¿Quién te saca de ahí? Y Alguien Alguien Yo Solo veo burbujas Veo burbujas Ajá Y Me desespero mucho Porque no sé nada Ajá Pero alguien me saca Muy bien Es un hombre Un muchacho Ajá Que sabe que Me procede a cuenta Que no sé nada Sí Yo tengo mucho frío Tengo mucho, mucho frío Tienes mucho frío ahí Sí Mucho frío Muy bien Tragaste agua en esa ocasión Sí Sí ¿Sí tragaste agua? Ajá Sí Mucha Mucha agua en esa ocasión Sí Y el teso Ajá El lugar estaba Estaba muy profunda en la alberca Sí Yo no la toqué con mis pies No tocabas el fondo No Entonces sí estaba profunda Y Yo Solo vi burbujas Y los pies de las demás personas Ajá Pero sí Muchacho Afortunadamente te salvó Muy bien Excelente Sí Pues bueno Pues ese momento Traumático De miedo De susto No ¿Me lo entregas? ¿Te lo retiro? Ese sentimiento de miedo Ese recuerdo de miedo ¿Me lo llevo de tu mente De tu corazón? Sí Voy a contar del 1 al 3 Cuando estés lista Me lo llevo Me avisas Y me lo voy a retirar Lo voy a retirar De raíz Y no va a quedar Nada De ese momento Ya 1, 2, 3 Vámonos Fu Fuera Fuera Todo ese recuerdo No lo necesitas Eso pasó hace mucho Pon en cambio En ese De ese momento Traumático Que ya no tienes Pon Algo bonito Un recuerdo bonito Que tengas El que tú quieras elegir Muy bien Perfecto ¿Qué pusiste? Mis 15 años Muy bien Tus 15 años Muy bien Perfecto Muy bonito Recuerdo Muy bonito Recuerdo Ahora Vamos A ese recuerdo Con tu pareja Ese recuerdo triste Ese sentimiento Que te hizo sentir Cuando te dejó Porque te hizo sentir Sola Te hizo sentir mal Te hizo sentir triste O sea Es porque Estaba pasando En ese momento Vea ese momento Voy a contar De 1 al 3 Y vamos Ese momento Y me lo cuentas 1 1 2 2 3 Estás en ese momento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo le digo que Yo le digo que Que si Que entre nosotros siempre hay comunicación Él dice que ya no somos ni amigos porque no nos platicamos y yo le digo que que estamos las 24 horas juntos que no pasan muchas cosas que platicar todos lo sabemos yo le digo que que pidamos ayuda a alguien que de parejas que sepan que con problemas que busquemos otro tipo de ayudas tu se lo dices a él sí y él me dice que no él me dice que no que él no necesita eso que él se informa y que él siempre está buscando cosas ajá pero yo le digo que que a lo mejor alguien nos pudiera ayudar a comunicarnos mejor aprender a comunicarnos mejor ajá pero él no quiere él no quiere porque crees que él no quiera que es lo que tú crees que haya pasado para que él esté así no sé él siempre está investigando y a lo mejor él piensa que que él sabe cómo arreglar todas las situaciones ajá no sé no sé eso creo eso 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 pudiera ser pero pero yo le digo que que a lo mejor alguien nos puede ayudar a aprender a comunicarnos mejor ajá yo 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 no creo que que no tengamos comunicación igual él dice que sí él dice que sí pero igual entonces tú crees que pudiera ser más bien una excusa para dejarte sí y tú ¿y tú por qué crees que te quiera dejar? porque que me quiera dejar sí o que te haya dejado en esa ocasión no lo sé no lo sé por qué yo estoy con él las 24 horas yo me dedico a él a mi familia a trabajo ajá yo no tengo amistades ajá y y y aún así él no no le parece aún así él siempre está inconforme por una cosa por otra sí con mis hijos y yo siempre estoy bien yo siempre estoy tranquila echándole muchas manos pero él siempre está inconforme por él y eso es lo que él no acepta si yo le digo quiere decir que siempre tenga un conforme por él tú lo amas a él sí muy bien serías pero yo creo que él no me ama tú crees que él no no él te ha dicho que no te ama no él te dice que te ama pero él hace sí ajá pero él pero él hace cosas que que me hacen pensar eso como que siempre que discutimos que peleamos busca a Eva busca a quien a Eva y Eva quien es su primera novia su primera novia ajá siempre me ha dicho que que siempre la ama mucho ajá distanciamos pero siempre la busca a él siempre la busca sí y eso me hace pensar que en realidad no me amo como él dice claro y tú le dabas todo lo que por ejemplo en este caso él podía pedir o sea cumplías sus expectativas o sus necesidades digo aquí es muy importante que las personas aprendan a amarse porque la pareja es para compartir esa felicidad no para no para cubrir una necesidad cubrir la necesidad de que de que yo como yo no me amo a mí mismo necesito que otra persona me demuestre amor a mí mismo entonces tú cubres no vamos a decir sus necesidades sino sus felicidades quiero decir tú eres contenta tú eres feliz con tu vida tú ves que él sea contento y feliz con su vida no ¿qué crees que a él le falte para ser feliz? aceptarse aceptarse muy bien eso es un muy un muy buen punto muy importante definitivo yo pienso que él no acepta las personas como son porque él se exige mucho él siempre quiere hacer las cosas bien y quiere que los demás hagan lo mismo pero todos somos diferentes en eso en eso sí tienes la razón claro todos somos diferentes todos tenemos diferentes capacidades a lo mejor él es perfeccionista y le gusta que todos sean así así como tú me dices ¿no? sí entonces ¿tú qué crees que él tenga que arreglar o cambiar? ¿qué consejo tú le pudieras dar? quizás ya se lo has dado sí su carácter es explosivo sí siempre se enoja rápido se enoja muy rápido sí y se enojaba mucho grita y grita mucho y no me gusta no pues obviamente a quién le va a gustar que le estén gritoneando si a mí me gritan yo lo mando a freír espárragos sí obvio a nadie nos gusta que nos hablen y que nos traten mal ¿y tú has hablado con él acerca de esto? sí ¿y él qué te dice? siempre se lo digo ¿y tú crees que tenga que así es? ¿te dice que él así es? que él así es ¿y qué? así que tengo que acostumbrar a que así es ah no o sea acostumbrarnos a malos ratos pues no nos podemos acostumbrar a por ejemplo a no comer bien a no dormir bien pero a malos tratos bueno hay gente que también se malacostumbra ¿verdad? pero eso no debería de ser en todo caso que entonces que él aguante su mamá ¿no? sí sí no o sea aquí es muy importante que la persona afronte y se dé cuenta de su error y que cambie de verdad porque hay muchas personas que claro que piensan que todo mundo está mal menos yo todos están mal menos yo así es así es entonces aquí es muy 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 importante que él acepte en primera instancia lo que le afecta lo que te afecta a ti si no pues obviamente tú no vas a regresar obviamente tú no vas a querer estar con él digo creo que es demasiado obvio ¿quién me estresa? ¿manda? él me estresa ¿te estresa mucho? sí hay gente que tiene esa porque siempre me dice una cosa él me dice otra ajá yo trato de de solucionar las cosas para que él esté tranquilo de estar tranquilo espero como le digo a él una cosa es otra y otra yo me estoy cansando yo me cansé pues claro cualquiera se cansa de de tener una relación donde no hay una buena comunicación y hablamos siempre ajá y hablamos y hablamos y hablamos pero sigue igual yo nunca yo nunca me quejo por nada por nada ajá yo nunca le doy problemas él siempre debe ser el que el que esté conforme por una cosa por otra cosa por eso le digo que yo creo que él no me ama como él dice que no te ama como él dice exactamente porque no me acepta y quiere que que sea como él pero somos diferentes claro si aquí venimos a pero eso mande eso eso no quiere decir que no lo ame porque no pienso como él claro bueno mi queridísima mi queridísima margarita igual es difícil pero hay que hacer un trabajo de de perdón para que puedas sanar esta esta situación que aunque no sea tu culpa se está arrastrando y se siente feo te gustaría te gustaría perdonar a tu pareja por esas situaciones que han pasado conscientes o inconscientes que las haya realizado pero lo importante aquí es que no le guardes rencor que que lo perdones a pesar de lo que haya hecho y eso te va a ayudar a ti mucho a soltar y a sentirte mucho mejor y lo de Eva mande lo de Eva le perdonaría lo de Eva también no ella habló conmigo y que te dijo muchas cosas que ella decía de mi y de mis hijos ella Eva y eso Eva con que con que fin crees que te haya marcado Eva para decirte este tipo de cosas yo lo sé yo entiendo eso que no lo hizo con la mejor intención pero todo lo que me dijo que él le decía a ella de lo que le decía de mis hijos eso fue muy difícil para mí y tú puedes confiar en ella que tal si te está mintiendo no lo sé no crees que te está mintiendo entonces es difícil para mí todo eso yo sé que ella no es buena ella no es buena yo sé que no porque si fuera buena no hubiera hecho eso que haber hablado contigo haberlo aceptado a él eso hace cuánto tiempo fue todo hace un mes hace un mes tiene muy poquito tiempo eso no si pues bueno yo no puedo obligarte a hacer algo que no quieras si tú no quieres perdonar pues no vas a perdonar pero vas a estar cargando en tu corazón ese resentimiento lo vas a estar cargando en vano yo sé que es difícil perdonar a una persona y mucho más a otra persona que ha estado con con la pareja de uno es muy difícil es una prueba muy grande muy difícil pero eso hablaría de que tú eres una grandiosa mujer de que no guardas resentimientos que no le deseas mal a nadie y eso a ti te haría una mujer excepcional que no dudo que ya lo seas no dudo que no lo seas pero para que cargar un sentimiento que no te corresponde ese sentimiento que ahorita es de 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 tristeza de resentimiento para con para con él para con para con Eva después se va a hacer más oscuro más negro más añejo y va a crecer y va a crecer y te va a afectar en otros ámbitos de tu vida no solamente no solamente en tus sentimientos sino que probablemente afecten tu trabajo probablemente con tu hija no lo sé y yo no soy quien para decirte qué hacer yo solamente estoy aquí para ayudarte pero si te puedo decir que te vas a quitar una carga muy grande de encima en el momento que tú los perdones si los perdonas haz de cuenta que te vas a quitar un costal de piedras y tú lo vas a sentir tú me lo vas a decir un costal de piedras de encima de tu cuerpo porque no significa que porque lo perdones a él o la perdones a ella no significa que aceptas lo que hicieron no significa que aceptas lo que hizo ella o lo que te haya dicho no significa que lo aceptas significa que que lo dejas ser que lo dejas ese sentimiento que no lo necesitas porque tú quieres vivir sana tú quieres vivir bien tú quieres tener tu corazón limpio y tristemente hay gente que se encarga de que nuestro corazón esté manchado a veces consciente a veces inconscientemente yo te recomendaría yo yo como amigo te recomendaría que no guardaras esos sentimientos en tu corazón para que tu corazón esté abierto y estés vibrando en una frecuencia de amor y no en una frecuencia triste en una frecuencia baja eso lo sé entonces que no le vuelva el corazón solo es decepción claro si claro la gente muchas veces nos decepciona muchas veces damos todo y a mi me ha tocado que yo doy el corazón así de que confío completamente mira es más abro mi pecho saco mi corazón se lo doy a la pareja ten confío tanto en ti que pongo todo mi corazón en tus manos ten te lo doy ten cuídalo por favor y de repente pum ay ay disculpa mi amor se me cayó se me cayó pero déjamelo recojo mira aquí está nada más tiene un poquito de polvo bueno aquí tiene un pelo pero pero mira aquí está tu corazón casi intacto no entonces le dices ok muy bien te voy a perdonar y vuelve a tirar el corazón en otra ocasión incluso cuando lo quiere levantarlo patea y luego ya lo recoge discúlpame mira de verdad me equivoqué se me cayó otra vez pero mira ya lo sacudí ya no es lo mismo definitivamente ya no es lo mismo volver a confiar en la persona ya no es fácil ya no es fácil y es tu decisión si quieres regresar si le das esa oportunidad o no es tu decisión no es mía no es ni incluso ni es de él porque es tu felicidad entonces tú sabes lo que vas a hacer con tu vida tú sabes si quieres compartir tu vida con él o con otra persona o estar sola digo uno aprende a estar en soledad yo aprendo a estar en soledad a mí me gusta estar en mi soledad me siento bien ¿por qué? porque yo me amo a mí mismo son cosas bonitas siempre cabrón yo he aprendido que la felicidad la hace a uno mismo exactamente esas son palabras muy sabias de otra persona así es y eso me tomó mucho tiempo a mí aprenderlo si y yo me acabo de dar cuenta así es la felicidad uno mismo la crea con lo que tiene y con los que está ajá así es pero entonces yo noto que tú tienes una capacidad de inteligencia de discernimiento de amor muy grande no digo que ames a estas personas solamente te diría yo te aconsejaría que los perdonaras y que no guardaras en tu corazón este sentimiento o este resentimiento pero es tu decisión yo no les guardo rencor entonces los perdonas yo no digo si entonces perdónalos y diles que no les guarda rencor ni coraje ningún sentimiento negativo yo no les guardo rencor ni a él ni a Eva yo hasta entendido porque hace unas cosas ajá solo es solo es decepción ajá pero yo sé que va a pasar pues puede yo sé que es muy pronto y ¿mande? yo sé que ahorita es muy pronto todavía pero pero con el tiempo va a pasar pues si quieres esa decepción me la puedo llevar también me puedo llevar el coraje el resentimiento la decepción todo eso que tengas en tu pecho en tu corazón todo eso negativo me lo puedo llevar ahorita si ¿me lo llevo? si ok uno dos tres vámonos fuera me llevé todo ese sentimiento negativo toda esa decepción yo sé que la gente a veces decepciona y se siente muy feo pero pues bueno es parte de la vida y es parte del aprendizaje y a nosotros nos vuelven más fuertes así es así es el ser humano así es el ser humano no somos perfectos pero somos perfectibles muy bien entonces no guardas ningún rencor y pon en ese lugar donde yo quité esos sentimientos negativos feitos pon lo que tú quieras bonito que sane eso que sane esa herida que sane con luz con amor con lo que tú quieras poner muy bien ¿qué pusiste? me lo he beso en mi hijo ¡uy! excelente excelente muy bien felicidades perfecto guárdalo y grábalo muy bien en tu corazón en tu mente perfecto muy bien muy bien muy bien bueno ahora quiero y he notado que eres muy inteligente así como eres inteligente así de como tomas tus decisiones que eres muy inteligente así vas a ser segura de ti misma tú eres muy segura de ti misma has vivido experiencias muy difíciles en tu vida que te han hecho sentir triste soledad la maldad pero eso a ti te hace más y más fuerte eso a ti te volvió una guerrera entonces tú tienes y en ti creció una seguridad de hacer de hacer las cosas bien de hacer las cosas con amor porque tú sabes que lo que la gente hace y lo hace mal no lo hace con base al amor y como tú eres muy inteligente como tú me has demostrado a mí que tú eres inteligente que eres una persona que tiene sentimientos que piensa que piensa lo que va a hacer antes de hacerlo tú eres muy segura de ti misma tú aunque aunque te hayan tratado a ti mal no vas a hacer a los demás lo que a ti te hicieron porque tú viviste eso no a todo lo contrario tú quieres hacer las cosas bien tú no quieres que las demás personas pasen por lo que tú pasaste tú no quieres que tus hijos pasen por lo que tú pasaste no entonces definitivo tú los vas a a educar en base al amor en base al respeto el respeto a ellos mismos sí que se valoren así como tú te valoras a ti tú te valoras sí tú no eres menos que nadie tú eres tú eres muy importante sí porque tú tienes todas las capacidades tú me has demostrado que eres muy inteligente y que eres muy fuerte y tan fuerte al demostrarme que puedes perdonar eso es una fortaleza muy grande ¿sí? entonces tú tú ahora puedes lograr todos tus objetivos vas a lograr todos tus objetivos vas a lograr enfocarte enfocarte en las tareas que tú elijas en lo que tú decidas hacer a lo que tú te quieras dedicar te vas a enfocar y vas a lograr lo que tú quieras siempre y cuando esté en base al amor y al respeto a las demás personas siempre y cuando esté en base el amor y respetes a las demás personas y yo sé que lo haces sí siempre y cuando muy bien entonces felicidades porque vas a lograr todo lo que todo lo que te propongas te veo muy alto te veo muy grande a ti tú síguete dando a respetar y respeta a los demás así como lo has hecho sí el respeto también es obviamente no mentir no tratar mal a las personas no insultarlas yo sé que nunca haces eso perfecto entonces vas por un excelente camino vas en camino a construir tu presente y tu futuro increíble con base al amor sí siempre date a respetar respetate a ti misma valora lo que puedan ofrecerte si las cosas que te ofrecen son reales reales y de verdad la persona que te dice voy a cambiar en realidad demuestra que va a cambiar puedes darle una oportunidad si no eso es tu decisión porque aquí en juego está tu felicidad y solamente existe una vida para vivirla hablaremos de la reencarnación a lo mejor volvemos a regresar a lo mejor en otra vida nos volvemos a ver pero ahorita tenemos esta no hay otra ahorita estamos viviendo esto y tenemos que aprovecharla cada segundo tenemos que aprovecharla venimos venimos al planeta venimos al mundo venimos a la vida a ser felices no a ser infelices yo te veo a ti muy fuerte te veo muy segura porque eres muy segura eres muy fuerte y vas a lograr todas tus metas todo lo que te propongas en base al amor lo vas a lograr si de ahora en adelante siempre cuando duermas en la noche vas a dormir muy profundamente y en la mañana cuando te despiertes vas a despertar muy contenta y feliz porque amaneció un nuevo día te vas a sentir muy feliz con una sonrisa en el rostro porque es un nuevo día son nuevas oportunidades como antes como antes y como ahora porque hay nueva información cosas nuevas que vas a aprender y eso te va a hacer sentir muy feliz muy contenta en la mañana cuando te despiertes y vayas al espejo en la mañana a verte y te vas al espejo vas a decir wow que bonita amanecí hoy y te vas a sentir muy contenta y vas a estar contenta todo el día muy feliz si si antes eras amorosa ahora vas a ser más amorosa si antes eras cariñosa ahora vas a ser más cariñosa si antes eras feliz y contenta ahora vas a ser más feliz y contenta si antes te respetabas ahora te vas a respetar aún más y te vas a dar a respetar más y vas a apapachar más a tus a tus niños y les vas a demostrar que eres una increíble mamá como siempre mi hijo grande dice que ¿mande? que yo soy su héroe que yo soy su héroe que yo soy su héroe excelente que bonito ya ves no nada más yo lo pienso muy bien felicidades entonces eso que sea tu motor eso que te dijo tu hijo guárdalo en tu mente guárdalo en tu corazón guárdalo en tu mente subconsciente en tu inconsciente y cada vez que te sientas triste recuerda esas palabras de tu hijo que te dijo que tú eres su héroe y vuélvete fuerte no quiero que te vuelvas fría no quiero que te vuelvas de hielo sin sentimientos pero quiero que te vuelvas fuerte y quiero que esa ese muro ese bloqueo que la gente te vaya a poner delante de ti esos obstáculos que puedan haber tú los vas a cruzar porque tú eres capaz de eso y de muchas otras cosas y tú te vas a dar cuenta de eso muy bien ahora voy a ir contando poco a poco del 1 al 5 y cuando llegue a 5 vas a poder abrir los ojos y despertar solo cuando llegue a 5 podrás abrir los ojos y despertar 1 comienzas a sentir tu cuerpo comienzas a bajar y sentir tu cuerpo poco a poco 2 sientes cada vez más tu cuerpo y lo sientes cada vez más despierto 3 cualquier dolor cualquier sentimiento de dolor de coraje resentimiento de estrés se va de tu cuerpo no lo necesitas cualquier dolor que estuviera en tu cuerpo se va no lo necesitas 4 comienzas a mover los dedos de tus pies sientes las manos los brazos sientes tu rostro tu cuerpo completamente cada vez más despierta cada vez más y más despierta más alerta vas a despertar muy muy feliz y tranquila y 5 despierta 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 aquí y ahora ves borroso ves borroso si muy bien ves borroso porque estás muy profundo cierra tus ojos siento mi mano muy pesada ajá te vas a sentir cada vez mejor y mejor cualquier sentimiento cualquier estrés se va de tu cuerpo puedes ver completamente perfectamente como siempre lo has hecho puedes ver completamente puedes ver muy bien ya muy bien perfecto y regresó la va a regresar poco a poco paulatinamente tu cuerpo la fuerza si porque estuviste relajada muy bien muy relajada estuvimos yo creo que unas dos horas y media cuando dos horas dos horas estuvimos dos horas wow dos horas con si dos horas con tres minutos pensaste que había pasado un poco de tiempo si pues ya ves este acá de este lado se frisió tu imagen no sé si ya te sentaste este para mí sigues estando acostada ya ya te sentaste pues bueno pues acá sigues acostada se frisió ley tú